Es cuatro contra dos. Uno era yo, uno era yo, el otro era el Puma Emerson. El Puma Emerson. Y Diarrá, Mamadou. Mamadou que no puede ni moverse. No, le tengo que llamar a Mamadou Diarrá. Es mucho tiempo que no... Mamadou está enfada contigo porque no le das cariño, no le mandan mensajes que me lo dice a mí. No, no sé qué... Ahora le voy a enviar un mensaje. ¿Qué pasa con Fabio que no me dice nada, no me escribe mensajes? Este Fabio, el entrenador es lo que tiene. Él siempre pensaba que eras un león. Era un gatito. Un gatito era. Oye, escúchame, ¿y qué tienes pensado hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir en China? ¿Quieres entrenar en Europa? ¿Qué quieres hacer? Yo te lo he dicho, tú vas a ser el presidente de la Federación Española. Yo no sé, creo que voy a entrenar en Madrid. Después de Zidul, ¿qué haces? Después de Zidul, ¿qué hago? A ver quién es el valiente que se pone después de Zidul ahí, ¿eh? Bueno, yo le tengo que dar enhorabuena a Zidul. Hay que ser muy valiente, ¿eh? Yo le tengo que dar enhorabuena a Zidul porque después que se hablaba de él en el Castilla, ¿no? Que la gente hablaba, nunca habían dicho, no, es bueno, no, no. Pero cómo lo ha manejado. El vestuario, el club, la asfixión en los últimos años. Un crack. Madre mía. Un crack. Un crack. Sí, sí. Verdad, la ha gestionado... ¡Buah! Espectacular. Espectacular. O sea, ¿me estás diciendo que todavía venir a entrenar a Europa depende de lo que hagan en el Madrid, ¿no? No, no, no. Es broma. Pero te digo, Víctor, me está serviendo mucho aquí porque estoy mejorando mi sistema, estoy mejorando como entrenador. He tenido la oportunidad de ir en una segunda división. He tenido la oportunidad de llegar con un equipo de segunda división a la Champions Asiática. Luego he empezado a entrenar otra vez Levergrande, que es un equipo, un club grande. Está siendo experiencia, porque tú sabes que el día que voy a volver en Europa, la gente me pide mucho por el nombre que tengo, por mi carrera que he hecho de futbolista. Antes yo no estaba listo como entrenador. Ahora sí, ahora tengo más confianza, ahora tengo mi sistema, ahora tengo mi método, tengo mi staff. Creo que estoy listo para volver en Europa. El problema es que tengo aquí tres años de contrato. El club está muy feliz, estamos haciendo un buen trabajo. Vamos a ver, vamos a ver. Seguro, la idea es de llevarte antes, de llevarte como manager, como preparador de los porteros. Escúchame, para eso te llevas a Gigi, que se vaya contigo y así me ir los dos de la mano. no quieres ser presidente, una cosa más sencilla, no, presidente, tú eres grande por esto, porque no te gustan las cosas sencillas, te gustan directamente, no, presidente de la federación. Todo es complejo, pero bueno, si se puede ayudar al fútbol, oye, pues tenemos ideas nuevas, pues justo que sí, vamos a ver. Pero tu carrera, tu carrera, tu nombre, tu nombre en el fútbol, es normal que tú tienes que ser exigente contigo. Entonces, yo creo que, te lo he dicho en Dubái, si tiene la fuerza, porque eso no es fácil, de manejarlo, lo tiene que hacer, porque esto seguro que puede ayudar al mundo del fútbol español, al mundo del fútbol europeo, porque, porque gente que ha jugado muchos años en el fútbol europeo tiene mucha experiencia y la puede meter al servicio de todos. Esto, yo te lo he dicho. ¿Sabes qué pasa, Fabio? ¿Sabes qué pasa, Fabio? Que el hombre no, o sea, no gana las elecciones en este caso. Es una elecciones complejas, pero bueno, que hablaremos con toda la gente cuando podamos tener oportunidad, saldremos a buscar los votos, descarga suerte a los demás candidatos y veremos a ver qué pasa. Tú ya sabes que tú quieres hacer esto, entonces, es normal que el nombre no es, yo soy Casillas, seguro vas a ser un crack como presidente. No, esto no. Pero, ¿qué pasa? Que tú tienes la experiencia, has vivido un vestuario difícil como el Madrid. Ha vivido un club difícil como el Madrid. Entonces, yo digo que cada uno tiene que ser el que se siente, amigo. Si tú te sientes esto, va, mata a todos y va a ser el presidente de la Federación de la Federación. Seguro va a ser así. Si no te pone ahí, vengo yo de China, de Italia, te vengo a dar un poco. Bueno, Fabio, por nada, escúchame, cuéntame alguna anécdota, a ver, o si no te cuento yo una para la gente que sepa una tuya, que es muy graciosa. Mira, Iker, déjame que te cuente, déjame que te cuente una aquí con la gente que está mirando ahora, una que fue, que tú la sabes, queríamos hablar muchas veces, ahora hablando del tema de la selección, cuando, cuando gané la Eurocopa en el 2008, que estabas tú en el, en el, no estoy conmigo, en el de Real Madrid. Esto fue hace 12 años ya, Fabio, como hemos hablado de la gente que está siguiendo esta charla de dos amigos, vino en el 2006 y entonces vino como campeón del mundo. Claro, siempre Fabio lo que hacía para callarme, por mucho que yo le dijese que había conquistado dos Copas de Europa con el Madrid o que había ganado tres ligas o lo que fuese, pues siempre me decía, ya Iker, pero tú tienes, por mucho que me hables, tú no tienes una cosa que pesa creo que siete kilos y algo, que es de color oro y que es el campeón del mundo. Entonces, claro, ante eso que me decía Fabio, yo me callaba, me daba la vuelta, agachaba la cabeza y me iba. Entonces me acuerdo cuando ganamos en el 2008 la Eurocopa, que fue, bueno, un acontecimiento a nivel de todo un país y me acuerdo que en Amar Verde le llamé y le dije, Fabio, bueno, ahora sí puedo hablar de tú a tú, ¿no? y decirte que hemos ganado la Eurocopa y tal, y en vez de decirme, pues sí, tienes razón, qué bonito, que... y me dice, no, estás equivocado, todavía no has conseguido lo que es más grande y más apreciado por el mundo del fútbol, por mucho que ganes de tu Copas hasta que no ganes un Mundial nunca va a ser el pedaño más arriba que lo que es esto. Y es verdad. ¿Y qué pasó? Claro, qué pasó que dos años después a dos primeras personas que llamé que siempre se estaban metiendo conmigo por el tema de haber ganado un Mundial y que era mucho más que ganar una Champions o ganar una Eurocopa fue a Roberto Carlos y a Fabio Canávaro. Y me acuerdo que al final y se los dije y dije, digo, ahora sí estoy a vuestra altura y es más, os he superado con creces y claro, imaginados, me llamaron de todo, me decían de todo pero siempre con cariño. Pero es verdad, es verdad, pero sigue faltándote una cosa. Sí, ya lo sé. Ese baloncito. Pero vamos a ver, que te lo dieron con los ojos cerrados, Fabio, por favor, así, hicieron así, hicieron así, y dijeron, venga. Amigo, lo sé, esto no es culpa mía, esto es normal, pero te digo, tú has ganado todo, y lo has visto, porque cuando uno gana Copa de Europa, gana Champions, son cosas que top, top, pero el Mundial te cambia la vida. ¿Por qué te cambia? Bueno, yo creo que te cambia, o sea, porque representas a todo un país y que ese país se nos juzgue de poder estar en ese top de siete campeones del mundo, creo que son siete, creo que sí, y luego, claro, o sea, la Champions es más de club, también universal, porque hay muchos madridistas o cualquier equipo que sea, no tienen un fan en otro país. Tú, pero ahora ves la diferencia, la gente te recuerda por haber ganado el Mundial, tú, como yo, hemos tenido la suerte de ser capitán, hemos levantado la Copa, esto es un plaz que nosotros tenemos, pero esto es el Mundial, estamos hablando de algo que hace historia en el mundo del fútbol, por eso yo siempre te había dicho, mira, yo nunca he ganado la Copa de Europa, nunca he ganado la Champions League, he ganado la Liga, pero no es lo mismo, el Mundial, y yo lo veo ahora, lo veo cuando... una sensación diferente, tú representas tu país, el orgullo de un país, que tú, yo vi la fiesta que habéis hecho ahí en Madrid, cuánta gente, sabes, era todo un país rojo, esto es, el Mundial es algo increíble, pero yo creo que hemos compartido tres años el vestuario, que no era un vestuario fácil, porque era un vestuario de mucho líder, mucha gente con mucha personalidad, yo he tenido la suerte de venir a Madrid, y también tengo, he tenido la mala suerte de venir a Madrid con 33 años, ¿por qué? porque no es lo mismo, no es lo mismo, he tenido que trabajar mucho más, pero hoy he disfrutado muchísimo de la afición, del club, de los compañeros, yo lo veo cuando hablo contigo, cuando hablo con Sergio, con Marcelo, o con todos, yo creo que cuando uno tiene la suerte de jugar en Madrid, luego siempre se queda madrileño, siempre se queda con algo dentro de maravilloso, ha sido una experiencia para mí, para mi familia, increíble, pero muchas anécdotas tengo contigo, cuando yo te hablaba, te recuerdas que cada empezar cuando el equipo estaba sufriendo, tú tomabas el balón, chutabas rápido, Iker, cuidado, tienes que leer la situación, tú me decías, muévete, abuelo, subes, estás tieso, no puedes, estás tieso, estás muerto, hay mucho, Iker, hay mucho, pero el fútbol es increíble, porque, lo curioso es que cuando te dejas el fútbol es cuanto más relación tienes con la gente que has estado, que te sientas en una mesa, compartes una buena comida y entonces es cuando empiezas a contar anécdotas y anécdotas y anécdotas, 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 increíbles. Me pasa, me pasa, me pasa, cuando me junto con Fernando Hierro, con otros compañeros que he estado, con Michel, etcétera, o cuando hablas con alguno, con Moro, o demás, lo que haces es contar a Neto. Rulo está siendo el segundo equipo, ¿no? Raúl está en el Castilla, sí. Ah, en el Castilla. Está en Real Madrid Castilla, sí. ¿Y Guti? Guti ha ido a la Almería. Ah, ha empezado a la Almería, luchando por subir a la primera división y, bueno, está a las plazas de promoción a la primera división. Guti, Guti, Casano, nunca me puedo olvidar. Casano, Casano es el otro personaje del fútbol. Ronnie, Casano, qué pena, ¿verdad? También Guti, un talento increíble, pero una cabeza a veces se... pero Guti es adorable, yo le quiero mucho, o sea, es un crack, es como es. también Casano, es un crack, pero a veces yo le he dicho, han tirado la basura un talento. No, 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 yo le... No, Iker, te digo que no han tirado la basura, porque yo creo que gente con esta calidad podía hacer mucho más. Eso ha sido una... Yo le digo, siempre le he dicho a Guti, siempre le digo a Casano, con la calidad que tenías, ellos, podrían hacer mucho más. Yo no sé si tirar la basura, ¿sabes? español no es... No, porque tirar la basura significa algo, o sea, como algo malo, o sea, en español no está bien tirar la basura, o sea, algo malo. Yo digo, no, tirar la basura, yo digo que ha sido una pena que ellos podían hacer mucho más. Sí, que ellos, que con el talento que tienen y con lo que han tenido y con la manera de jugar, bueno, podría haber hecho... Y ha sido un grandísimo jugador, podría haber sido mucho más, bueno, pero también va con su carácter. Pues es así. Yo he visto poca gente con la calidad que tenía el Gutiérrez. Pero es que estamos hablando de un jugador descomunal, o sea, yo no he visto una persona... ¿Tú te acuerdas aquel partido que jugamos con el Sevilla? Que íbamos en casa 0-1 perdiendo cuando la época de las remontadas que salió y empezó a dar pases a Rubiño, a Stelroy. O sea, es que era coger la pelota y es una delicia, o sea, bueno, siempre ha sido una delicia, pero, o sea, yo me acuerdo de aquel partido me pone hasta los pelos de punta. No, a mí me encantaba porque tú le dabas el balón a él, él tenía la visión de juego impresionante. como nadie, como nadie. Un crack, yo creo que es verdad, un fenómeno así, como Cassano, Antonio, ¿te recuerdas Antonio? Antonio, ¿cómo se cuidaba más? Yo le decía, Antonio, no puedes cuidarte así, tienes que... él le ha dicho, él le ha dicho, en Madrid tú puedes hacer dos cosas, o jugar es ir con la familia, es jugar al fútbol o hacer otra cosa. Él ha dicho que hacía otra cosa, pero esto es una pena porque tiene la oportunidad de jugar al Madrid con veinte y pico años, lo tenía que manejar. Esto, para mí, me he equivocado diciendo que era la basura, pero jugadores como ellos tenían que luchar para ganar el balón de oro, ¿no? Escúchame, y también porque Fabio, que Fabio tenía un carácter bastante fuerte y le exigía, al final le exigía, Cassano le exigía muchísimo, porque si no, no daba desplazamiento de lo que vio. No, pero, yo creo que como yo veo balotelli a veces, ¿no? Que yo con Mario yo le quería llevar balotelli le quería llevar en China. Yo creo que esa gente es de otro nivel. A veces uno no entiende qué calidad tiene. Y luego, te pasa luego, porque cuando acabas dices, joder, pero podría ser mucho más. Pero esto, cuando uno tiene el talento, yo tenía un talento impresionante. ¿Quién? Talento impresionante. Los dos. Ah, ¿sabes que decías? Te he entendido tú, digo, ¿tu talento? Yo, yo, tenía que trabajar todo, yo tenía que trabajar, yo sabía mi límite, yo tenía que robar el balón y darle a Guti. No le tenía que pasar atrás, porque atrás no te pedías más. No le tenía que pasar atrás al portero, ¿eh? Que no es como ahora. Escúchame, que no es como ahora que el portero maneja y mueve la pelota, que a mí no, no se me ocurría tocar tanto. Claro, por eso, antes el portero no jugaba. También porque yo no te le daba, porque no estaba de confianza contigo. Qué papanata, ¿eh? Qué papanata. Nada de mí. Y que tú eres el mejor portero que he visto en mi vida, tú lo sabes. Pero cómo eres tan falso, de verdad, cómo eres tan falso que me estabas todo diciendo, todo el día me decías que Gigi era el mejor, que no sé qué, que no sé cuánto. Era delante de la gente. No tienes cara, un día vamos a hablar con Gigi y los tres y vas a decir la verdad. a los dos... Yo le voy a traer una comida a los dos y le voy a explicar quién es el mejor, ¿vale? A ver, explícalo bien, por favor. A Gigi le hablaba lo mismo, a Gigi le decía, mira, Gigi, Iker es más fuerte que tú, ¿eh? Y así había rivalidad, ¿no? No, no, yo creo que... Joder, habéis ganado de todos. ¿Cómo puedes decir uno es más fuerte? No, es diferente, somos diferentes. Somos porteros diferentes. Pero bueno. Es como cuando uno, ¿sabes? Habla de Maradona o Pelé o Messi o Cristiano. ¿Cómo puedes decir uno es mejor que el otro? Estamos hablando de dos cracks, estamos hablando de gente que ha cambiado el fútbol en el mundo porque la manera que se entrena Cristiano, la manera que juega Messi es impresionante. Es impresionante. Bueno, pues iremos hablando de qué tal estás y cómo va toda la cosa por allí, ¿vale? Vale, amigo. Envíame un mensaje de vez en cuando, te llamo, salgo de contacto, recordamos a la gente de quedarse en casa. Eso es. Recordamos a la gente que se tiene que ayudar a la gente que necesita porque esto es un momento muy difícil del mundo. Nada, amigo, suerte. Un abrazo a todos. Abrazo. Adiós. 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 Adiós.